Yo siempre he hecho arte, no sé por qué, pero me ha interesado mucho. En cuarto grado cogí una clase de pintura que eso me frustró mucho por la profesora, que fue muy mala. Y de ahí entonces dibujé, hubo una influencia grande en los cómics, en Madden, en la sátira. Estados separados se refiere básicamente a los estados anímicos de las personas. Yo puedo también tener una connotación política de nuestra posición y estatus político contemporáneo. La exhibición tiene varias vertientes de diferentes cosas que he hecho. Y las últimas son, que se llaman portraits, de diferentes personas que conozco. A mí una vez un artista me dijo que la computadora hacía el arte. Y él como pintor yo le pregunté qué tipo de brocha él usaba. Lo digital ha sido clave en mi trabajo. Al principio simplemente para bocetear y ahora se han convertido en parte de la obra como un medio diferente. Me da una oportunidad de editar y procesar el material creativo mucho más rápido. Macintosh. Nosotros siempre llevamos el corazón en las manos, yo pienso. Y algunas veces lo damos, algunas veces no lo damos. Algunas veces aguantamos corazones. Pero es una cosa muy frágil y por eso se mancha la mano y se mancha el corazón. Las mujeres mesas son una mujer aguantando sus senos, que se convierte en una mesa con fruta. Los dos básicamente hablan de la abundancia. Las otras son las lenguas, que se trata sobre el lenguaje y el problema lingüístico que nosotros tenemos en Puerto Rico. Y también es que yo me encuentro constantemente luchando, porque yo hablo en inglés y en español. Yo me encuentro bastante en mi sitio, en todos los medios, porque a mí lo que me gusta es crear. Lo más importante es crear, comunicarme con lo que yo pienso que está bien, que está mal, o que no está en ningún lado. Tener una mente bien abierta. Uno tiene que ser bien abierto a diferentes cosas. No puede ser muy dogmático. Crear y crear con lo que sea. Crea, crear, investigar y saber lo más de todos los temas y todos los medios posibles. Hola, te habla Teo Freites y estamos en Frente Sónico.